Gracias. Bueno, estamos hoy en un programa que es completamente característico por lo que significa para nosotros avanzar en estas transmisiones sin la compañía de nuestra colega Sandra Villanueva y creo que llegó el momento de que hablemos un poco de todo lo que ha sucedido en este tiempo, desde el 16 de agosto, en sábado en la noche, porque hemos querido mantenernos de la manera más consciente posible, muy bajo perfil, precisamente para no alimentar el ruido y hacer más grande la bola de nieve que ha surgido en cuanto a lo que ha sucedido internamente con el programa, que efectivamente ha habido una crisis, consecuencia de muchísimas cosas. Todo comenzó, voy a tratar de ser breve, pero con los hechos más importantes, todo comenzó el 16 de agosto con un hecho comunicacional público y notorio que movilizó, movió los cimientos de Globovisión y eso de alguna manera nos implicó a todos. Esta no es una situación para nada fácil, porque llevamos más de dos meses tratando de sortear los inconvenientes, de sortear todo el ruido que se ha producido en el camino, porque irónicamente en los medios de comunicación funciona o no funciona la comunicación interna, lamentablemente es así. A raíz de toda la crisis que hubo en el canal, surgieron unas reuniones, una reunión puntual de Rocío con el presidente de Globovisión, posteriormente una reunión de Sandra Villanueva y de Melisa Rauseo con la junta directiva del canal, mucho más tarde una reunión de todo el equipo con la gerencia de producción, tratando de solventar aquellas diferencias internas que se habían producido y que se produjeron con consecuencias graves, porque por ejemplo la relación amistosa que existía entre Rocío y Melisa se fracturó, aunque ambas asumieron el compromiso profesional de seguir en este programa, dando todo lo que tenían que dar como periodistas y como compañeras de trabajo. Eso es un plano y el plano personal es otro completamente distinto. Los detalles no los vamos a abordar, simplemente sí hubo una fractura de la relación amistosa, pero el compromiso que todos asumimos es continuar aquí en pantalla. Esta situación, toda esta crisis que se generó, produjo o se vio acentuada por un incidente en el que estuvo involucrada nuestra compañera Sandra Villanueva. Ese incidente, más allá de las consideraciones que podamos tener, fue el detonante de una situación para que la junta directiva de Globovisión tomara una decisión. Una decisión que por supuesto nosotros lamentamos, pero que respetamos, porque sabemos que este tipo de situaciones o este tipo de decisiones no se toman por un hecho puntual aislado. Hay una serie de antecedentes que influyen a la hora de tomar una decisión como esta. Esto no tiene nada que ver con la capacidad profesional que tiene Sandra, a quien por supuesto consideramos una gran periodista. Esto no tiene nada que ver con el compañerismo que nosotros podamos tener frente a la conducción de este programa. Repito, lo lamentamos profundamente, pero respetamos la decisión de la junta directiva, que además en su versión oficial dice que fue por abandono injustificado de su lugar de trabajo y por malestar del personal técnico de Globovisión. Lamentablemente nosotros, bueno, es muy complicado. Lamentablemente vamos a seguir hacia adelante con el programa porque es el compromiso que hemos asumido. Nosotros en esa reunión que tuvimos todos dijimos que cada uno iba a hacer su mayor esfuerzo porque el programa continuará hacia adelante, cada uno poniendo lo que le corresponde a sí mismo para que el espacio se pueda multiplicar en el tiempo y que definitivamente iniciemos un nuevo ciclo sin Sandra Villanueva, quien será además nuestra compañera toda la vida, como lo serán Rebeca Moreno y Simón Villamizar, que fueron fundadoras de este programa también. Sí, yo también me iba a pegar a eso. Definitivamente fue una decisión de la junta directiva en la que ninguno de nosotras tres, digo porque Carmela no forma parte de este programa, ha estado involucrada o involucrado. Como lo dije al comienzo del programa, Sandra, te voy a extrañar muchísimo. Como dijo Orlando, eres una excelente profesional. Yo creo que esto no te resta para nada. Y bueno, las razones reales nunca las vamos a saber. Eso ya queda en ti, reunirte con la gerencia, que te las digan a ti personalmente. Nosotros no nos podemos involucrar en eso. Simplemente estamos aquí para apoyarte. Vamos a seguir haciendo sábado en la noche con el mayor entusiasmo para todos ustedes también, para todos los televidentes y para todos los que nos están viendo. Y bueno, como bien lo decías, es un nuevo ciclo. Sí. Quería puntualizar, porque creo que hay algunas cosas que vale la pena aclarar en el camino, porque sé que hubo gente que de alguna manera te reclamó a través de las redes sociales el hecho de que tú hubieses tomado esta decisión cuando efectivamente no es así, porque vale la pena explicar al público que el PNI que contiene el programa sábado en la noche es un PNI bajo la figura de la coproducción en la que Globovisión tiene una participación sumamente importante. El PNI es una figura administrativa, de alguna manera, y es una figura que corresponde con la legalidad actual que está vigente. Por supuesto que en todo este tiempo nosotros, en la medida de lo posible, hemos tratado de mantenernos muy bajo perfil, como decía al principio, para no alimentar todos los rumores que se han producido. No obstante, es inevitable. No obstante, también sabemos que al final nos agarrará el chingo del sin nariz y que lo que uno diga podrá ser utilizado en nuestra contra, y seguramente será utilizado en nuestra contra, porque lamentablemente es así. Pero estamos preparados para todo lo que venga y para continuar con sábado en la noche. Bueno, la verdad es que también esta situación a mí me ha afectado de un modo muy particular, porque a lo largo del tiempo Sandra y yo logramos entablar una gran amistad, o una gran relación de trabajo, una muy buena relación laboral. Quizá no fuimos las mejores amigas, porque tenemos caracteres bastante diferentes, pero después de seis años trabajando juntas, inevitablemente también surgen los afectos, mismos afectos que hoy me hicieron escribirle, para preguntarle cómo estaba y cómo se sentía, y para decirle una vez más, que más allá de las especulaciones que surgen cuando el río está revuelto, yo, Rocío Viguera, no tengo nada que ver con su salida de Globovisión, porque tal como declaré para otro canal, no tengo ningún tipo de injerencia para coaccionar una decisión como esa, y si la tuviera, no tengo la carencia de valores que hacen falta para pedir la cabeza de un compañero de trabajo, independientemente de la situación o crisis que estemos viviendo. Yo no quiero profundizar mucho más en este tema, pero yo sí creo que la verdad no admite especulaciones, y que uno debe ser muy cuidadoso cuando señala con un dedo, porque generalmente cuando lo haces hay tres o más dedos señalándote a ti. A mí me han levantado todo tipo de especulaciones o historias respecto a las cuales solamente voy a decir que a las pruebas me remito, y que si alguien tiene pruebas, las presente. Mientras tanto, bueno es callar cuando no tienes razones para hablar. Chicos, yo quería aprovechar también el momento para que ustedes, bueno, respondiendo aquí, entrevistándolos un poco. En esa ola de rumores, surgió el rumor de que ustedes, un poco esto estaba pasando, porque van a ir de competencia, de portadas y de la bomba, porque nos van a pasar a la mañana. Yo quisiera saber de la boca de ustedes, ¿qué hay de cierto de eso? Porque eso también puede crear, o mejor dicho, agrandar más el malestar que puede haber en torno a la situación. Claro, claro. Mira, los primeros sorprendidos fuimos, Rocio y yo, cuando vimos la información, cuando supimos de la información, porque nada de eso se ha planteado. Incluso ayer Meli y yo chateábamos, y cuando Meli me saludó, lo primero que le dije fue, es mentira, porque ¿qué podría entender Melisa? Que nosotros estamos tratando de montar un proyecto aparte para darle un golpe de estado a ella, cosa que no es para nada cierta. Lo único que ha sucedido en este periodo, es que por las necesidades actuales que tiene el canal en su programación, y que además pretende fortalecer mucho más la parte de espectáculos, efectivamente hemos tenido unas reuniones, Luis y yo, con la gerencia de producción del canal, para de alguna manera, ellos nos ofrecieron, y lo digo abiertamente, nos ofrecieron ingresar a la nómina del canal, dejar de depender del PNI, e ingresar a la nómina del canal, porque quieren contar con nosotros mucho más, tanto en el espacio que tiene Rocío, como en algunas eventuales transmisiones que pueda hacer el canal. No hay una propuesta de un programa concreto. El canal nos ofreció lo mejor que nos podía ofrecer, y Luis y yo lo rechazamos, precisamente por los otros compromisos profesionales que cada uno de nosotros tiene, por lo menos en este momento. Y efectivamente llegamos a un acuerdo para mantener una relación como profesionales independientes freelance, pero que no está relacionado con ningún tipo de proyecto en concreto. De hecho, yo le decía a Rocío, bueno, no sé si a ti te han propuesto algo, porque a mí no me han dicho, y me parecería un detallazo, que si estoy involucrado, por lo menos me consulten si me puede interesar. Bueno, ya una vez, yo que he protagonizado ciertos rumores bien polémicos, que no quisiera puntualizar quizá para no darle mayor fuerza, pero ya una vez se especuló muchísimo que yo estaba tocando las puertas de Benevisión, me veían en los pasillos, casi que tenían fotos de mis reuniones en presidencia, y eso nunca pasó, ni se compara con lo que estoy viviendo ahora, pero también creo, como he dicho, en reiteradas oportunidades que el tiempo le da la razón a quien la tiene, y por eso digo que la verdad siempre sale a flote. La salida de Sandra es algo que todos nosotros lamentamos, porque fue un equipo que funcionó, y muy probablemente de continuar juntos, seguiríamos funcionando más allá de nuestras diferencias. Pero para ella, hoy por hoy lo que nos resta es desearle lo mejor, y sé que tiene un proyecto en puertas, en las puertas de Globovisión, Dios mediante se le dé. Además, lo único constante en la vida es el cambio. Eso es lo único de lo que estamos seguros. Pase lo que pase, estamos en constante cambio, para bien, para mal, a veces bajamos, a veces subimos, pero Dios está allá arriba y siempre nos está dando la mano. Así que, tranquila, que todo va a salir bien. Nosotros tenemos que ir a una pausa. ¿Y a lo que hiciera algo más, Jorge? Sí, quería solo agregar algo rapidito. Yo quisiera que la gente hiciera un poquito el ejercicio de ponerse en la posición de nosotros. Ha sido un periodo bastante duro, tenemos más de dos meses enfrentando cualquier tipo de situaciones, y hemos tratado de hacerlo o asumirlo de la manera más alguna posible. Especulaciones, chismes. Especulaciones. Y la crisis interna real que ha sucedido en el programa, porque no vamos a mentir, o sea, ha habido una crisis real. Entonces, que se pongan un poco en nuestros zapatos para que puedan entender que no ha sido nada fácil, y no ha sido fácil tampoco sentarse esta noche aquí a darles la cara y a decirles lo que está pasando, lo que ha estado pasando durante todo este tiempo. Entonces, un poco de comprensión, solo un poco de comprensión. Bueno, señores, nosotros vamos a una pausa, pero...